hola chicos en el vídeo de hoy os traemos algo que nos habéis pedido bastantes personas vale y antes que nada os voy a comentar un poquito de cómo acabamos aquí en nuestro pequeño nidito de amor así que venir un momento me voy a sentar y ahora vuelto más tranquila este personaje está aquí todos los días yo no lo quiero arriba del sofá vale pero este enano de aquí cuando me dé la vuelta lo sube pero bueno dentro lo que cabe el pelo está limpio es bueno hace pipi cacarón en la calle así que lo consentí pues nada nosotros vivíamos antes en otra casa un poquito más grande que ésta tenía un patio de atrás y teníamos con un contrato de alquiler conoció la compra y la sorpresa nuestra fue cuando decidimos de comprarme la casa y me dice el casero que la casa no es suya y mi cara fue un poco en plan como me quedé rock y ben me quedé un poco pillado entonces no tuvimos que ir de la casa tuvimos que buscar algo pero cosas que vimos no nos cuadraban con lo que nosotros queríamos pero misteriosamente apareció este piso vinimos a verlo y cuadraba con nuestras expectativas porque nosotros tampoco queríamos lo típico de un piso que tú entras y te encuentras todas las puertas de las habitaciones en el salón queríamos el salón amplio grande y la verdad que aquí lo encontrado en un piso en un segundo con escaleras bastante amplias grandes y la verdad que tiene tres habitaciones un cuarto de baño un trastero un salón bastante amplio que ahora vais a verlo y una cocina bastante amplia para hacer la cocina de un piso así que comenzamos pues mira voy a enseñar primero en la parte donde estamos donde pasamos nosotros más tiempo que el salón como ya veis a mí no me gusta el típico salón recargado de muebles un 20 mil millones de muebles que no te puedes menear no tengo lo típico que puede tener todo el mundo eso sí me encanta lo verde pero lo verde de plástico porque pues porque ya he probado a tener hasta cactus y hasta los cactus se mueren y y mira que los cactus viven en el desierto sin agua a pleno sol pues nada se me mueren hasta los cactus digo si fuera plantas de plástico se acabó lo único que no me gusta de el salón y del suelo del piso es esto lo que veis aquí el suelo no me gusta nada pero bueno y os voy a contar una anécdota que os vaya a dar tal vez cuando nosotros íbamos al piso pero estaba todo en blanco y lo pintamos me lleve por lo menos media hora vale con la espátula rascando el suelo porque todas las mijitas blancas que se veían yo pensaba que era pintura hasta que me di cuenta de que no se formaban parte del suelo pero bueno aquí tenemos el salón perdón el sofá que como veis es bastante amplio se convierte en cama lo que veis se convierte en cama como veis si lo sacáis se convierte entero en una cama un sofá la verdad que bastante completo para los tres también y aquí tenemos la mesa con la silla tenemos seis sillas pero la verdad que como nosotros aquí sinceramente en casa pasamos bastante poco tiempo pues hemos quitado la silla porque aquí la verdad que nosotros comemos y poco más y aquí está lo que se puede llamar el día en que me uní para este hombre todo el resto de mi vida no sé si llamarlo el mejor el peor el peor nada chicos seguimos por aquí que entramos de la puerta de la calle y salimos directamente al salón y aquí tenemos una puerta con la cocina como os digo bastante amplia para hacer la cocina de un piso como a mi me gusta poquitos muebles sigue habiendo cosas de como veis de de plástico y al contrario del salón el suelo de aquí me flipa graba graba el suelo el suelo de aquí me flipa es un suelo como si fueran losas o no sé pero me encanta el tipo mosaico así del suelo me encanta vamos que si lo podía tener toda la casa no me importaría aquí tenemos por ejemplo los vasos un mueble bastante apañado aquí tenemos a Pepito y Miguel dos supervivientes que no sé ni cómo siguen vivos la verdad porque no lo sé no lo entiendo pescado que se le compra a Manuel pescado que dura dos días así que esto llevan dos semanas ¿eh? Increíble y ahora pues voy a enseñar el rincón favorito de mi casa donde están todas mis chucherías todas mis porquerías mirad este es el rincón favorito de mi casa y aunque no lo creáis cuando yo voy a subir al mercado yo creo que dirá la gente mira se lo compra para el niño para el niño no menos como yo si al niño no le gustan las gomitas mi hijo es la verdad que es un niño un poco yo digo que es bastante raro porque yo me acuerdo que siempre yo iba al Mazona y lo único que quería era el helado, el helado, el helado y a mi hijo le dice Manuel que quiere de postre, manzana no manzana, si manzana pero bueno le encanta la fruta, la chuchería no así que mejor para mí, así me ahorro en el dentista y ahora os voy a enseñar que se me ha olvidado por completo el salón da a una terraza, la verdad que bastante grande, bastante amplia y le queremos hacer una reforma un poco loco cuando la hagamos hago vídeo para que lo veáis es decir que la verdad que una de las cosas que más me gustan del piso es la ubicación que tiene tiene el campo de fútbol, médicos, parques, supermercados, todo lo tiene cerca puedes ir andando perfectamente ¿vale? y os lo voy a enseñar vamos, como veis es bastante amplia, nuestra idea ya os la enseñaré de como lo queremos poner de cara un poquito al verano para poder aquí cenar un poco y demás y seguimos por aquí, como ya os digo, como veis el salón está totalmente independiente de las habitaciones, del cuarto de baño y todo que eso es una de las cosas que buscamos aquí tenemos lo que iba a ser supuestamente un vestidor pero ya que por ejemplo las habitaciones, la de matrimonio y esta tienen un armario empotrado, veían un absurdo poner un vestidor cuando tienen un armario empotrado entonces aquí lo único que tenemos es el cambio de armario ahora mismo ha quitado toda la ropa de verano y cuando llega la temporada de verano, lo que hacemos es quitar un armario, ponerlo en otro y así y aquí es un poco donde me pinto, donde me arreglo, donde duerme el perro un poco un cuarto como yo digo, de estar, porque tiene que estar porque la verdad no tiene otra utilidad que eso aquí por ejemplo tenemos al señor de toda Sevilla porque he de decir que aquí somos, o bueno, soy un poquito muy devota de los gitanos de hecho salimos en la madrugada, vamos a verlo un día, os llevaré conmigo a ver al Cristo de los gitanos como veis aquí tenemos unas pocas de fotos de Manuel, de la familia y demás y si pasamos por aquí tenemos el cuarto de baño a ver, el cuarto de baño me encanta, porque tiene un rollo un poco yo en tono marrone, azul es un marrone, que va conmigo es un cuarto de baño, pequeño pero acorde con nosotros la verdad, porque no, yo no era mucho de bañarme, de llevarme dos horas a meter en un baño ni muchísimo menos y si Manuel se quiere bañar, lo mando en canalela y se acabó y aquí, lo que sí son mucho de decoración como dice mi marido, de chuminales por la casa y aquí tenéis un chuminal, una chuminal muy grande que es una escalera de madera, pero a mi me encanta, la verdad y si seguimos por aquí tenemos el cuarto del rubiotube tenemos el cuarto del pequeño rubiotube como veis, es un poco bastante friki me encanta el Mario, sobre todo, pero desde muy pequeño veréis la cama y diréis, que cama más pequeña pero, a ver, nosotros queríamos una cama donde él pudiera subir, bajar, solo donde pudiera ser la cama él solo donde él pudiese hacer en su cuarto las cosas que normalmente haría una madre de hecho, como veis, es bastante ordenado, porque sinceramente él es el que tiene ordenar el cuarto así y aquí tenemos el armario, que de aquí le mando muchos besitos a mi amiga Anabel, porque si os digo que pasamos el quinario a un armario que es un poquito más harto que yo pasamos las dos el quinario para subirlo por las escaleras que es decir, que si no llega a venir el vecino de enfrente el armario acaba desmontado por piezas porque entre el cachondero y lo que pasa el armario porque también, claro, al ser de exposición me lo tuve que traer tal cual pero aquí está, eh Anabel, muchos besitos aquí está y si seguimos por aquí tenemos lo que yo llamo un trastero donde tenemos los abrigos tenemos las cosas de entrenar como pesas, mancuernas e intensity y los productos, bueno, los productos no las cosas de limpiar como las covas, como podéis ver, vamos es pequeño pero da de sí, eh y para terminar el cuarto, el cuarto nuestro ve como os decía aquí por ejemplo se me ocurrió la idea de quitar puertas y dejarlo como si fuese un vestido ahora mismo está la ropa de invierno cuando cambie la temporada se cambia de un armario a otro este cuadro es una pasada por si os gusta es de Amazon puse cuadro mandala y me salió y poco más es que a mí no me gusta una casa recargada con 20 millones de muebles que no te puedas menear porque menos es más y como veis mi cuarto está en un tono murado, malva lo iba a cambiar pero la verdad es que me gusta es que no es no es un cuarto que me disguste que yo diga que tiene un color muy fuerte hay gente que me dice que tiene un color muy fuerte pero a mí me gusta y nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima muchos besitos